Y a volar bien alto porque se viene ExpoCon, la exposición de la construcción que se va a realizar en la ciudad de Santa Fe. Del 24 al 27 de marzo próximo. En el inicio del año, con toda la fuerza para planificar nuestro año, el mundo de la construcción estará presente allí con todas las novedades, con todas las nuevas tecnologías y esperando alejarnos de todo este mal trago que vivió todo el mundo y Santa Fe no escapó a eso. ExpoCon, casi 10.000 metros cuadrados de exhibición, donde las empresas después de dos años se van a venir con la última tecnología. ExpoCon con toda, en marzo, agenda esta fecha, casi está completa por supuesto porque ya estaba preanunciada, así que vamos con todo, la construcción a pleno se muestra en ExpoCon.